Vamos a proceder a la presentación de los números que participan en el sorteo. El número 10 es el 0, a efectos de este sorteo. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9. Fijamos que el puntito está siempre debajo. Procedemos a introducir todos los números en el bombo. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para extraer la bola de las unidades de millar, tenemos todos los números. Vemos que viene y el número premiado es el 3. Para sacar las centenas, introducimos todos los números restantes. 7, 8 y 9. Procedemos a mover el bombo. Y sale el número 8. Introducimos. Vamos a por las decenas. Vemos que a veces se atranca un poquito y sale el número 5. Introducimos. Movemos el bombo. Y sale el número 7. Con ello, completamos el número premiado de nuestro sorteo, que es el 3.857. 7. 8.